¿Puede chegar? ¿Tú oístenes tu tonal? Sí, claro va a pasar a Diego por aquí Vea, la mano ha enseñado Toma, corre por aquí ¿No quiere ir por filma? ¡Ela orde! ¡Ela orde! Fuera, ¡Ela orde! Tu pasó No te entretienes en tu casa liéndolo, lléyéndolo, lléso porque hay algo, ¿cuándo? Es un prelento El hábito Muchísimas gracias Sí, bien prate Gracias por ver el video.